¿Qué China es la protagonista de la semana? Que China es la protagonista de la semana seguro que a nadie se le escapa. No solo porque su banco central haya subido tipos de interés, sino porque la economía sigue creciendo. ¿Pero cómo afecta todo esto al mercado de divisas? Se lo preguntamos a nuestra invitada, Patricia Mata, que es analista de CMC Márquez. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, Silvia. Patricia, ya hemos visto cómo China ha crecido, creció durante el tercer trimestre del año al 9,6% por encima de las previsiones, en una semana en la que el banco central de China también ha subido los tipos de interés en un cuarto de punto. ¿Pero cómo afecta todo esto a esta guerra de divisas que había durante los últimos meses? Bueno, esta guerra de divisas es una guerra de divisas básicamente de cuatro monedas, el euro, el dólar, el yuan y el yen. Ahora todo el mundo habla de la guerra de divisas. Esto parece que ahora mismo es nuevo. Esto no es nuevo. La guerra de divisas comienza en el inicio de la crisis, en el 2008, cuando China decide mantener artificialmente baja su divisa, el yuan. De esta manera, abarata las exportaciones y fomenta que las empresas extranjeras se vayan a China a producir y también a consumir sus productos. Esto hace que China también tenga más reservas. El kit, el secreto de China, lo podemos resumir en tres factores. El primero es mantener el tipo de cambio débil, bajo. Bien, es cierto que el martes decidió aumentarlo en 25 puntos básicos, sobre todo para luchar contra los dos grandes problemas que tiene China. Uno es la inflación y el otro, el problema inmobiliario. También el otro factor clave es estimular las exportaciones y el siguiente es acumular superávit comercial. China también ha decidido, los bonos los tenían dólares y ha decidido diversificarlo en distintas divisas, especialmente en yenes. Y también ha decidido hacer bonos en su propia divisa, en yuanes, para que de esta manera las empresas extranjeras que están en China puedan ahorrar y también fomentar entre las propias empresas que se cambien yuanes. Y así hacer la moneda china, el yuan, y hacerle una moneda de referencia en la economía global. Si nos fijamos en otro par de divisas que me ha comentado anteriormente, en el euro dólar, es verdad que sí que se han disipado un poco los temones sobre la deuda periférica. Lo hemos visto en los bonos, lo hemos visto en los CDS, y parece que ahora mismo todas las apuestas están sobre la divisa comunitaria, pero hay gente que dice que no, expertos, perdón, que dicen que no irá más allá de las 1,40 unidades. ¿Cuál es la lectura que hace usted de este par de divisas del euro dólar? Sí, bueno, el par euro dólar, técnicamente, ahora lo veremos, está el cista. Hay que hacer hincapié en dos cosas. Uno es que se está devaluando el dólar, pero sobre todo porque a la FED le interesa, para evitar el gran problema que es la deflación. Y luego que el euro está apreciado, pero el euro no está apreciado porque los bancos centrales estén apreciándolo, sino como efecto de la devaluación del resto de las divisas. No es bueno que el euro se esté apreciando tanto, porque entonces esto genera lo que es un problema de confianza. Entonces también se pondría en duda el crecimiento económico de la eurozona y también de las medidas de política fiscal. Si te parece bien, vamos al gráfico y lo vemos. Hemos visto como el par euro dólar estaba descendiendo hasta las 1,39 unidades, más o menos. ¿Cuáles, técnicamente, los niveles que maneja usted para este par? Perfecto, vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico euro dólar. Vemos que se batió el primer soporte hace dos días, en 1,37,70, por lo cual, bueno, lleva 27 jornadas consecutivas sin cerrar por debajo de los mínimos de la sesión previa. Al batir este primer soporte, el 1,37,70, se ha fijado un nuevo mínimo de reacción, que es el 1,36,96. La verdad que este gráfico, si lo comparamos con el gráfico inverso del franco suizo dólar, vemos que hay una gran divergencia entre el euro dólar y el gráfico del franco suizo dólar. El gráfico del franco suizo dólar todavía no ha batido el nivel de 0,96,90, por lo cual esto nos indica que hoy por hoy este gráfico está alcista. De acuerdo, en cuanto que rompa ese nivel, tanto en el gráfico diario como en mensual, podríamos hablar ya de una pequeña reacción y que podría empezar a caer. Pero mientras tanto, el par euro dólar está alcista. Si nos fijamos en el dólar, pero frente a otra divisa, frente al yen, no podemos olvidar las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, asegurando que ahora las divisas más o menos están alineadas y que no ve necesaria una nueva depreciación del dólar. Pero lo cierto es que si vemos el dólar yen sigue cayendo hasta las 81 unidades. ¿Cómo ve la evolución de este par de divisas en este momento? Sí, la verdad que este par está cayendo y probablemente caiga a niveles del 95. Bien, es cierto que el gobierno japonés ha intentado realizar sus propias medidas de Quantity Fishing intentando intervenir en el mercado de Forex, que bueno, ya lo hizo hace poco, tras estar varios años sin intervenirlo, pero la verdad que no surgió efecto. Por lo cual probablemente si se acerca a esos mínimos del 95, es probable que el Banco Central japonés vuelva a intervenir en el mercado de Forex. ¿Lo vemos en el gráfico? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues aquí tenemos el gráfico dólar yen. Vemos que lleva 23 jornadas consecutivas sin cerrar por encima de la inmediata vela precedente. La vela que manda ahora es la de hace 5 días, esta que vemos aquí. El resto de las velas, ojo, se mueven entre sus máximos y mínimos, por lo cual esto vemos una pequeña tendencia lateral. Resumiendo, mientras no cierre por encima de 82, seguirá cayendo. La tendencia es bajista. El objetivo, bueno, pues sería la altura de la figura, que es en torno a 1,20 aproximadamente. La señal de compra se daría solo si supera los 82 yenes, porque mientras tanto este par está bajista y probablemente se acerque a los mínimos de mayo del 95, que son los 79,75 yenes, que es el mínimo que se marcó hace 15 años. Pues nos quedamos pendientes de esos niveles. Patricia Mata, analista de CMC Marques, un placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y usted recuerda en estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de los mejores expertos y analistas. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!